¡Se viene el caballete y ya estamos listos! Para arrancar con el equipo naranja Prepárate para que sientas... ¡Vamos! ¿Qué cantaste? Prepárate para que sientas... Esa vaya, es que ella es la que está cantando El caballete de combate Prepárate para que sientas... ¡Vamos, ahora sí! ¡Vamos! ¡Es que viernes, chicos! ¡Es que viernes, me encantan los viernes! ¡Vamos, ahora sí! ¡Eso, las palmas arriba! ¡Ya, ya, pare! Arranca para ver si no termina primero Prepárate para que sientas el peso de los demás ¿A qué temperatura hierve el agua, pero en grados Fahrenheit? ¿2.15, 2.10 o 2.12? Es que ya... 2.12 ¿Qué? 2.12 ¿Cómo? 2.12 ¿Segura? Sí ¿Última palabra? Sí ¡Correcto! Es que le sonaba canción de Selena, por eso dijo... Muy bien Siguiente, siguiente pregunta ¿Cuál es el décimo mes del año gregoriano? ¿Octubre, agosto o diciembre? ¡Eso! ¡Eso! ¡Viva Álvaro! ¡Viva Álvaro! No me mire tanto que me va a dar mal de ojo ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dígalo! ¡Octubre, octubre! ¡Correcto! ¡Correcto! Oiga, qué suerte, yo tenía un día Muy bien, ahora viene... ¡Ay, ay, ay! ¡Yo sé! Dice... ¿Qué comen los animales omnívoros? ¿Son los que comen vegetales, los que comen huevo o los que comen todo? El tercero... El tercero... Lo que comen todo... ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo del día pasa durmiendo un gato en promedio? ¿Un tercio del día, dos tercios del día o medio día? Por favor, repíteme... ¿Cuánto tiempo pasa durmiendo un gato? ¿Medio día, dos tercios del día o un tercio del día? ¡Dos tercios! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Eso la chompe! ¡Vamos! La pregunta para ustedes de la cebolla, va muy bien estos chicos ¿Cuál es la isla que se hundió en el océano según la mitología griega? ¿Antártida, Atlántida o Groenlandia? ¡Groenlandia! ¡Vaya, vaya, vaya! Usted está más hundida que la Atlántida, vaya, vaya, fuera... ¡Es el gorro, es el gorro que no le deja aflorar la idea! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oin! ¡Cae seco ello! ¡Ay, dónde amortiguar ahí! ¡Cae de una! ¡Ahora sí, va! ¡Esa! ¡Esa es tu piña! ¡Si pierdes es porque quiero! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, muy bien! ¡Esa, mérdala! ¡Ok! Y seguramente va a querer... ¿Cuál es nuestro uso horario? ¿Menos cinco horas, menos seis horas o más dos horas? ¿Cómo, cómo? Otra vez no te escuché. ¿Cuál es nuestro uso horario? ¿Menos cinco horas, menos seis horas o menos dos horas? ¡Menos cinco! ¡Oiga, le sirvió ir a Guatemala porque ahí vio! ¡Muy bien, muy bien, señores! ¡Ajá, es por el teléfono! ¡Es verdad! Porque dice... ¡Menos cinco horas! ¡Muy bien! ¡Uy, ahí llegó! ¡Uy, estás linda! ¡Pareces la de los Power Rangers! ¡Muy bien! ¡Ajá, Rita! ¡Ah! ¡El monstruo! Vamos, ¿cuál de estos animales es más inteligente según la ciencia? ¿El pulpo, el cuerpo o la ardilla? ¡El pulpo! ¡Uy, por el pulpo que adivinaba los partidos! ¡Es verdad! Es la típica porque eso fue lo que ella dijo. ¡El pulpo porque adivinaba los partidos! ¡El pulpo, Paúl! ¡Ajá, Paúl, Paúl! ¡El pulpo, Paúl! ¡Mira cómo baila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué inteligente! ¿En qué país funcionan los primeros taxis? ¿Cómo los conocemos ahora? ¿En Francia, Alemania o en Holanda? ¡La France! ¡Oh, la, la! ¡Te fuiste! ¡En Holanda! Sí, sí. Chuso, pero hay un tablazo que se va a hacer. Oiga, esto parece como está. Hay que ver si puede saltar, pero... Hay que ver si puede saltar. Sí, porque con su suerte se rompe y se va. Se va a la bodega, sí. Oiga, cuidado, Daniel, la bodega se va para abajo. ¿Seguro tengo que saltar o...? Sí, ¿no? Sí, sí, salta, salta. Sí, pero cuidado. Dale, dale. Ahí va, Lisha, ahí voy, ñaña. ¡Ey! No, tiene que ser encima o pierde. Yo le doy un ejemplo, un ejemplo. A ver, un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. Póngase, Grace. A ver. Ni este es el juego de David, ni él. Apúrate. Dale, David, por favor. Van a perder por su culpa, que es lo más triste. Van a perder si no se apuran. Una, dos, y... ¡Ven! Muy bien. La pregunta para Josi es la siguiente. ¿Qué significa en español la palabra italiana azzurra? ¿Cielo, morado o azul? Cielo. ¡Incorrecto! ¡Azul! ¡Vamos! La última. Vamos, Josi. No, David, por favor. Te va a dar un tablazo ahí. ¡Esto sigue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ok. Y ahora sí. La siguiente, ¿ves? Ya que vamos a Francia. ¿Cuánto mide en metros la Torre Iztel? ¿256 metros, 320 o 300 metros? No, pero no. Esta es como... 300... La segunda cuadra es 300. ¡Ajá! ¡320! ¡Incorrecto! ¡Ah! ¿Cuánto mide? Mira, 300 metros. Ella hoy día va en su casa y va a la cuadra. A ver qué tan larga. ¡Vamos! Más el zapato, por favor. Y ahora sí. ¿Eh? ¡Oiga! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No, él! ¡No puedo yo con esto! ¡Vamos, a ver! ¡Ey! ¡Vamos, a ver más Fabián y pum se da! Chicos, para bajarse la pregunta es la siguiente. Le voy a preguntar a David, David, ¿Quién es el hombre de los sueños? Osvaldo Barrios. ¡Correcto! ¡Seis aciertos en equipo naranja! Muy bien, seis aciertos. ¡Increíble! Pero se preparan los chicos del equipo azul. Muy bien, el día lunes vamos a ver si el doctor le da de alta a la chichilla. Si se enfrenta o no se enfrenta con Yuribet Cornejo. Por ahora seguimos con el caballete y ya está listo el equipo azul. Para arrancar a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Compate! Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál es el número de la mala suerte en Japón? Trece, siete o cuatro. Trece. Y la respuesta es incorrecta, el caballete Lady Chess. Vaya, vaya, vaya. Saltando, saltando. ¡Eso! La primera. Muy bien, segunda pregunta para Nico. ¿Cuántos años de mala suerte supuestamente te da romper un espejo? Nueve años, trece años, siete años. Siete años. La pregunta es... Respuesta correcta, vaya, vaya, vaya. Muy bien, está de suerte, está inspirado, Nicolás. ¿Cuál es la fórmula del agua oxigenada Yuribet Cornejo? H2O, H2O2, H3O3. H2O2. A ver, la segunda, la segunda. Algo, algo. ¿Esta es una? Sí. Correcto, correcto, vaya para allá, se salvó por un pelito. Muy bien, Yuribet. La cuarta. ¿Cuál de estos animales no está extinto? Oso grizzly mexicano, león marino japonés o tigre de bengala de Nepal. ¿Cuál no está extinto? ¿Me puede repetir la otra? ¿Cuál no está extinto? Oso grizzly mexicano, león marino japonés o el tigre de bengala de Nepal. El tigre de bengala de Nepal. Muy bien, la respuesta correcta. Está de suerte, Carlos DJ Lira, con nuevo look y mucha suerte. Tetita, quinta pregunta. ¿Qué es pi por radio al cuadrado? ¿La fórmula del rombo, la fórmula del cubo o la fórmula del círculo? ¡Cuevo! ¡Cuevo! ¿Seguro? Sí. Incorrecto, salte, salte. Ya se iba. Pobre tetita, vaya, vaya, vaya. Saltando, saltando. Un, dos, tres, ahí. Uy, qué lindas. Miren, las lady chess y la tetita. Se ven bonitas. Háganle una foto, por favor. Yeslináticas y tetenáticas. Foto para el Instagram. Ahí está. Qué lindas. ¡Que viva la amistad! ¡Que viva! Muy bien, vamos. La sexta, Luis Marillas. ¿Cuál de estos peces es de agua dulce? ¿Pez gato, pez payaso o pez ángel? Pez gato. ¿Pez gato? ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿No la cambia? No la puede cambiar, correcto. Muy bien. Nico. Nico, ¿cómo se llama el personaje mitológico? Mitad hombre, mitad cabra. ¿Sátiro, minotauro o es un hada? Perdón, el último. Hada. ¿Qué? Sátiro. Sátiro. Sátiro, sátiro. Vaya, correcto. Muy bien. Está con suerte, Nico. ¿Ah? Dijo sátiro. Está bien, está correcto. ¿Qué selección de fútbol es conocida como la naranja mecánica? Francia, Holanda o Rusia. Holanda. Holanda, correcto. Muy bien. Hasta ahora empataron ya. Empatados. Una más y ganan los azules. A ver, vamos a ver si DJ Lira lo hace. ¿Cuál es el país de Sudamérica más grande? Vamos, grafíquelo. Chile, Argentina o Brasil. Brasil. Muy bien, correcto. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba. Ya tiene color azul, 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 azul. Azul es el color. Azul, somos los mejores, peleamos full. Azul. Así celebra el equipo azul. Muy bien, chicos. Edu en este momento está preparadísimo porque les tiene una sorpresa. ¡Uno! ¡Uno!